Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a la escuela latinoamericana de trombón pues para nosotros un privilegio en esta semana dedicada al trombón bajo que aprovecho de decirles que ha sido tan exitosa este que ya no lo llamaremos la semana el trombón bajo sino que con la participación y la confirmación de varios maestros vamos a llamar a marzo el mes del trombón bajo porque bueno se han manifestado tantos maestros del trombón bajo quieren querer participar también de estas actividades que bueno que tendremos programación para todo marzo dedicada al trombón bajo gracias a dios muy muy felices por allí algunos que nos dieron un comentario como que bueno ya les tocó mucho a los pequeños ahora nos toca a nosotros los grandes este con el trombón bajo pues bueno nada queremos dar la bienvenida por supuesto a un gran amigo antes que maestro pues una gran persona un gran amigo una persona que nos ha dado su apoyo este constante en este proyecto de la escuela latinoamericana sin sin ánimo este ni interés alguno que es lo de llevar la experiencia pedagógica y su experiencia en el pasar desde el tiempo durante su paso en la escuela holandesa su sus inicios en portugal y por supuesto la experiencia de hoy en día como maestro y como trombonista en méxico pues nada más y nada menos que el maestro sergio simois bienvenido bueno buenos días alejandro muchas gracias por la invitación muchas gracias de verdad muy bien como me habías pedido vamos a hacer entonces un poco de como una mezcla entre un calentamiento voy a explicar un poco mis ideas sobre el trombón más o menos qué es lo que yo hago de rutina todo eso ok entonces vamos a aprovechar y vamos a utilizar este inicio para calentar un poco como les parece bien muy bien entonces vamos por eso quisiera ya por cuestiones de tiempo vamos a empezar ya con la boquilla antes de eso solo vamos a hacer unos ejercicios solo con los labios free buzzing el primer ejercicio vamos a hacer como el sonido de caballo que sería como un simbol pedal y ahora pensando 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 en esto en este movimiento vamos a subir dos octavos lo hago el orpite lo hacemos y ahora empezamos a brincar entre las dos octavos ok es un ejercicio que me gusta bastante para empezar a despertar o sea es eso es lo que necesitamos de que la vibración sea lo más fluida posible entonces justo me gusta empezar con eso pensando en que todo tiene que estar muy muy libre y muy relajado ok muy bien seguimos ahora con ejercicio con la boquilla yo personalmente me gusta utilizar una manguera un lead pipe para agregar un poco más resistencia y así termino pensando que es como casi el trombón ok no es la misma cosa sin duda pero así como queda un poco similar ok muy bien se tiene una manguera se tiene como tal vez un barb algunos utilizan un barb solo como ejercicio entonces se tiene alguna manguera hacemos con eso yo haría y ustedes hacen después ok pregunta respuesta antes que lo hagan vamos a pensar de verdad como nosotros estuviéramos como en un teatro muy grande fuéramos cantantes estuviéramos calentando tom 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 ahora voy a agregar hasta el final un glissando en una octava lo hago en la repita probamos uno dos ok, ahora lo que voy a hacer es un poco más rápido y voy a bajar dos octavas hasta el final en una escala creo que ya estamos ya he estado un poco alto lo hago una vez más, perdón dos 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 tres ok nada más esto si me gusta estar utilizando el piano por veces no para testar como mis oídos y vi que ahora como cuando lo junté a mitad del ejercicio yo ya estaba como un cuarto de tono más alto hay que tener cuidado con eso mi culpa si hacemos eso hasta la quinta bajamos octava y una escala dos octavas 1 2 ah 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 ok y ahora agregamos un arpegio hasta el final si, re, fa, si, re, fa, si no hago el orpito ah 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 ok necesito respirar todavía más profundo lo hacemos juntos 1 2 sí ah 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 ok bien después este es un ejercicio que me encanta transportar otros tonos do mayor me gusta como jugar un poco así, siempre pierdo como, gasto como 5 minutos más o menos así con un poco de boquilla lo voy subiendo bastante como hasta mi resisto máximo, tal vez empezando en el simbol de afinación hasta el simbol agudo por ejemplo pero la idea de hoy es nada más como explicarles así como bien detalladamente cada ejercicio y lo que vamos a hacer ahora ya es como mi rutina y hasta voy a empezar como compartir el archivo de mi rutina, esto va a ser mucho más fácil si tenemos como esto así en la pantalla que es mucho más fácil para todos muy bien, les quiero explicar que esta es mi rutina y yo la hice para mí o sea que quiero decir con eso es, esta rutina, empezamos con calentamiento en la primera página después la página 2 y la tercera página ya son ejercicios más complejos y esta es mi rutina hecha para mí sobre mis dificultades ok, yo la estructuré porque tengo dificultades, por supuesto, todos somos humanos y hay cosas que yo de verdad necesitaba de trabajar todos los días y me daba cuenta que terminaba descuidando algunas cosas si no las trabajaba todos los días o sea, entonces por eso yo pensé, ok, voy a hacer en mi rutina voy a escribirla porque de verdad pueda seguir como una estructura que me gusta o sea, esta secuencia de ejercicios es una secuencia, vale, tardé muchos años en descubrirla como algo que funcionara muy muy bien para mí pero es, es más bien como una rutina que está como, como, van a ver que son 15 ejercicios todos están como, es una continuación de cada ejercicio, o sea, tenemos el primer ejercicio el segundo es como una continuación con una pequeña variación y cada ejercicio es así una continuación y yo les invito después de que ustedes como hagan vuestra propia rutina y que puedan ver exactamente qué es lo que les funciona mejor, ok esta rutina, vuelvo a decir, está escrita para mí por mis dificultades, ok pero quiero como, quiero enseñarles, explicarles más o menos porque escribí algunas cosas explicarles más o menos cada ejercicio así que vamos por el trombón y vamos a hacerlo juntos, ok vale, saquen el trombón muy bien, les explico el primer ejercicio imaginen, ven que el primer ejercicio son como glisandos y que el ejercicio está muy muy simple o sea, vuelvo a decir, este es nada más una guía o sea, yo quiero como estar haciendo los ejercicios y no quiero estar leyendo o sea, solo quiero estar pensando, ok, ¿cuál es el próximo ejercicio? oh, ¿qué es esto? ok entonces, bien, y nunca estoy mirando como a la pantalla estoy más como preocupado en escuchar mi sonido, escuchar mi afinación si estoy como concentrado en leer mi rutina, no estaría como prestando atención a otras cosas, ok entonces, prefiero como tenerla como muy muy simple en el sentido son como un ejercicio y uno y uno, sin mucho texto, sin nada ok, muy bien, lo que voy a hacer es, voy a poner esto subdividido y una de las cosas que van a ver en mi rutina ah, ok ven, por ejemplo, que tengo dos corcheas iguales a 60 eso que significa que estoy como pensando en la subdivisión del ejercicio de verdad, como yo fui viendo que estaba descuidando un poco el ritmo, la precisión junto con el metrónomo entonces pensé, bien, voy a empezar a estudiarlo, voy a empezar a estudiarlo subdividido siempre y todos los ejercicios que van a haber hoy van a estar subdivididos, ok ok, este sería el tiempo espero que escuche bien el metrónomo muy bien, vamos a hacer el primer ejercicio y como ven hasta lo paro imagina, como ven, tenemos si, la, si, la después tenemos dos compases de cuenta pero ven que hay una barra doble y cuando tengo esa barra doble en mi calentamiento significa que el ejercicio es como el anterior hasta la barra doble y hay alguna cosa que hay que hacer, ok en este ejercicio es si, la, 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 si, sol, si, sol y vamos bajando así hasta la séptima posición, ok vuelvo a decir, esta es nada más una guía no escribí como mi calentamiento completo, no es solo una guía para que yo sepa exactamente más o menos como es la estructura y después la puedo ir cambiando, ok muy bien, entonces hacemos juntos si, la, si, la, si, la, dos compases respiramos si, la, vamos bajando así hasta el miniaturado, ok listos uno dos uno dos uno y se esté presentando en la matriz y se esté presentando en la matriz y se esté presentando en la matriz ok, el siguiente ejercicio ahora sería fa mi fa mi fa mi mol fa mi mol lo hacemos juntos bien, dos compases para nada uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos ok, hacemos simole grave, misma idea si, 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 la, si, la uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos uno, dos uno, dos, uno, dos uno, dos uno, dos ok, próximo ok, próximo hasta el final hasta el final y, si, la, si, la, si, la ok, muy bien ok, muy bien muy bien, hacemos simole pedal ya de una imaginen, si alguien de ustedes tiene como problema con el simole pedal por ejemplo por veces hay días en que yo no me siento tan cómodo con el simole pedal entonces lo que yo hago, por ejemplo solo para checar ese simole pedal es en vez de tocar simole pedal toco dos corteas en el primer tiempo de si grave fa y simole pedal en el segundo tiempo glizando para el tercer tiempo para el la ok eso son los yo necesito de de buscar como ese simole algo como si, si no empiezo directamente del simole o sea, siempre va a depender de cada día empezaría como ok ustedes pueden hacer como prefieran ok si tienen problemas con el simole con el primer ataque si tienen dudas hagan eso si ok otra cosa que quisiera como explicar es el primer ejercicio este primer ejercicio estoy empezando en simole definición porque es como la nota más fácil para mi y entonces que es lo que estoy haciendo después voy llevando ese simole ese buen sonido del simole por todo mi resisto hasta el resisto grau quiero llevar como conectar eso o sea, empezar un buen con un buen simole si la i a a si quiero llevar como este buen sonido por todo el resisto grau ok hacemos simole pedal ah bien y si necesitan de respirar ya saben si la si respiren si la o sea si a i i a hasta el final del segundo compas ok es una buena manera imaginen yo prefiero poner la respiración para poder como conectar por el glissando o sea si hago si se perdió el glissando que yo quería y estoy utilizando el glissando como una herramienta para llevar ese buen sonido del simole pedal por todo el resisto por toda la vara ok por todas las notas de ese mismo parcial ok listo simole pedal uno dos uno dos tres Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Ok, bien, ahora lo que yo haría sería Fa Podal Vamos a hacerlo Fa Podal Y los trombones que no pueden hacer Fa Podal Pueden hacer Fa Agudo, por ejemplo Ok, lo probamos Fa Podal Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Together, Oh emphasizes characterized Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz y en el tromón voy a terminar aplicándolo una cosa muy importante ahora me acordé por ejemplo, cuando hago simbol glistando del simbol grave hasta el fa es fa en la sexta, es el mismo fa que en la primera entonces tengo que pensar como que es el mismo punto de partida si termino en el fa, sería el mismo punto de partida en el fa en la primera entonces para mi como tromón bajo es mucho más fácil porque puedo hacer toda esa conexión de simbol a fa, fa a re re simbol, simbol a fa fa a re y de re a simbol puedo hacerlo y llevando como todo es glistando sería una cosa que yo haría o sea, no digo que mi registro grave sea muy bueno, lo tengo de trabajar y eso es más o menos como lo trabajo o sea, con las primas glistandos o sea, y de verdad como ahora lo estoy haciendo con ustedes como con metrónomo en tiempo y no nos estamos deteniendo si fuera yo perdería como un poco más de tiempo en el simbol pedal por ejemplo, en el fa buscando como más coordinación tratar de de no tocar las cosas por tocar o sea, si estoy haciendo esta rutina y esa rutina me tarda como una hora veinte más o menos si tengo mucho tiempo y tengo tiempo para gastar e investir en cada ejercicio tardo como dos horas, dos horas y media porque de verdad quiero investir en esas dificultades que tengo para poder mejorar espero haber contestado y sigamos entonces con el próximo ejercicio el ejercicio 3 muy bien el ejercicio 3 como pueden ver es un ejercicio de legato tenuto y staccato o sea, con esto estoy pensando en tres cosas diferentes en el primer compás estoy pensando que el aire es continuo o sea, muy muy relajado y en el segundo compás estoy pensando en la misma cosa pero estoy agregando lengua o sea, estoy pensando en y ahora viene el staccato y el staccato es la misma cosa que el tenuto la única cosa que cambia es el final o sea, el inicio de la nota es exactamente el mismo o sea, tenuto y staccato la única cosa que cambia es el final de la nota el inicio es ta, igual, para las dos entonces estoy pensando como en esa conexión de, primer aire después aire con la lengua que sería tenuto ta ta ti ta y ahora es una variación del tenuto que solo estoy encortando las notas ta ta ti pero con el mismo attack ok? muy bien, después una nota larga y seguimos, ok? hacemos ese ejercicio voy a poner la subdivisión que sería semicortillas listos uno dos dos muy bien, más pasos uno dos un dos 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 tres dos dos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ok, ok. Vuelvo a decir. Si estuviera haciendo esto solo, me gustaría como deteniendo, buscar como mejor coordinación, hay algunas posiciones que no me gustaron tanto en afinación, en claridad, entonces perdería bastante tiempo con eso, ok. Pero aquí lo que quiero es enseñarles más o menos que hago todos los días, por ejemplo, para no estar brincando así tanto, por ejemplo, diría, por ejemplo, no me gustó mucho mi registro del do grave, entonces sin duda que me detenería, detenería aquí y haría algunos ejercicios como... O sea, esto es exactamente lo que yo haría. No me gustó tanto el do, no me gustó tanto el do, pues me detenería aquí, haría un poco así, deglizando. O sea, la idea no es hacer los ejercicios y ya, o sea, no es como una meta, no es un objetivo que tengo de, ok, hacer esto y decir al fin. No, quiero hacerlos detener, como corregir un poco, checar más o menos que hay que trabajar, ok. Seguimos entonces con el próximo ejercicio, sería el ejercicio 4. Muy bien, ahora en este punto estoy aplicando lo que aprendí en el ejercicio 3 y que estuve trabajando y ahora estoy incrementando un poco más de velocidad. Y tengo, imaginen, ven como que va hacia arriba y después en el segundo compás va hacia abajo. O sea, antes yo hacía como un día solo hacia arriba, otro día solo hacia abajo. Entonces después pensé, bien, eso está bien, pero tal se lo, se junto el ejercicio, las dos versiones. Entonces pensé, bien, voy a hacerlo de esta manera. Y después una vez Michel Baquet lo escuché como haciendo ejercicio de articulación, haciendo flexibilidad y articulación con dinámicas. Y cuando lo traté de aplicar este ejercicio, por ejemplo, fue demasiado difícil. Por ejemplo, con el fuerte me salí bien, después en el piano automáticamente yo reducía la velocidad. Entonces ahora como lo que yo quiero hacer es mantener como el... Por eso pongo la subdivisión. Vamos a buscar como esa agilidad. Lo hago una vez solo porque... Hay un micrófono prendido. Sin problema. Les explico una vez. Es un ejercicio que si era muy difícil por mí, ya lo he empezado a dominar bastante. Entonces cuando tenga alguna pieza con cosas así, qué fácil, ¿no? Qué fácil que va a ser. Muy bien, lo hacemos. Hacemos juntos y vamos a bajar por las posiciones, ¿ok? Incluyendo las llaves. Vale. ¿Listos? Dos compases para nada. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Muy bien. Vamos a hacer entonces este ejercicio cuatro. Y vamos a pensarlo de verdad la idea que yo estaba hablando de la radio. O sea, se está fuerte, estoy escuchando rock. Se lo bajo, sigo escuchando rock, pero más piano. Mismo estilo. No es como rock y después música clásica o jazz, ¿ok? Es exactamente la misma articulación. Vamos a repetir entonces este ejercicio cuatro. Bueno, dos compases para nada. Uno. Dos. Uno. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listos? Dos compases para nada, dos compases para nada. Uno, dos, uno. 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 Muy bien, hasta aquí yo considero que es como mi calentamiento y eso yo lo haría como en 15, 20 minutos, ¿ok? O sea, tardamos como una hora más o menos porque íbamos deteniendo, pasó esto del, entre comillas, hacker. Pero, ¿está bien? Muy bien. Bien, ahora ya empezamos con mi rutina. Esta segunda página no vamos a hacerlo completo. O sea, yo lo hago completo todos los días, nada más ahora. Me refiero que quiero como enseñarles más o menos qué tipo de ejercicios estoy haciendo yo. Mi cámara se está como se está moviendo, ¿verdad? Estaba pasando algo. ¿Por qué no juntar las dos? Probamos este ejercicio juntos. vuelvo a decir esta es mi rutina hecha para mí con mis dificultades esta era una cosa que yo no podía dominar especialmente la segunda mitad que es cuando baja no lo podía hacer, empecé bien entonces lo voy a incluir en mi rutina y lo voy a hacer todos los días para mejorarlo ¿ok? hacemos juntos 1 2 1, 2, 3 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 ok este ejercicio sigue siendo muy difícil para mí especialmente en esta séptima posición especialmente cuando estoy bajando ok Alejandro, voy a prender tu micrófono si puedes dijiste 10 minutos si, si, Sergio nos quedan 10 minutos porque hay unas clases que tenemos dentro de pocos minutos en 8 minutos exactamente hay una clase pero ya acabo de escribir para que nos den nos regalen unos 5 minutos más ok disculpa si, no sé sin problema sin problema imagina, bien les explico así muy rápidamente que son los demás ejercicios imagina entonces para eso hasta los hago y después ustedes ya pueden bajar la rutina después Alejandro si quieres otro día podemos repetir esto ya con los cuidados y lo podemos hacer una vez más pero imagina voy entonces a explicar en 8 minutos más o menos que es cada ejercicio para que puedan tener un conocimiento un poco más general sobre mi rutina bien el ejercicio 7 yo tenía como problemas llevando como esta conexión pero el registro grabo y eso hasta nos recuerda como la primera pregunta que había en el chat hace un rato que nos estaba preguntando cómo trabajar eso y eso era como algo difícil para mí y este ejercicio 7 era muy muy difícil para mí entonces yo pensé bien o sea no me gustaba hacer este ejercicio porque no me salía bien entonces yo pensé bien no me sale bien hay que hacerlo igual ¿verdad? entonces empecé como más lento por supuesto y buscando esta coordinación de legato articulado lo pongo a 70 y y esto lo voy bajando de verdad como por todo mi registro hasta llegar por ejemplo ya es algo muy difícil para mí sin duda pero vuelvo a decir es una rutina hecha para mí con mis dificultades y yo quiero mejorar esto y esta rutina este pdf yo lo terminé de escribir bien la primera versión la escribí como en octubre más o menos ahora en enero cambié muchos ejercicios pensando bien ese es mi objetivo para 2021 quiero llegar al final de 2021 y poder hacer todo esto o sea hasta ahora como no hay ningún ejercicio que yo diga que lo haga al 100% ninguno y si les soy muy muy honesto o sea ninguno o sea hay siempre como detalles en la sexta séptima posición pero tengo el objetivo de llegar como al final de 2021 es decir vale por lo menos 99% me sale bien algo así en tiempo con los tiempos que escribí y todo bien ejercicio 8 como ven es como la escala de simbol menor yo lo hacía siempre en simbol mayor después llegué a pensar como ok está bien ya lo tengo bien vamos a hacerlo más difícil como las escalas menores armónicas y después de eso pensé bien lo tenía 108 y pensé 108 está bien vamos a subirlo 102 que me obliga como a tener las escalas bien coordenadas o sea lo hago una vez falta la subdivisión y sería y una de las cosas que he estado cambiando es antes yo hacía iba subiendo por medios tonos pero imagínense quiero hacer como todo mi registro tendría que hacer como 40 escalas en este ejercicio 8 entonces lo que yo pensé bien voy a cerrar por cuartas subiendo y voy como hasta mi registro agudo después voy bajando entonces después haría mi mod y voy como así siempre como por cuartas subiendo ejercicio 9 ejercicio 9 es un ejercicio de activación de resisto podado o sea quiero de verdad como caray tenemos 3 minutos voy a ponerlo a 100 que sea el tiempo que tengo pesando en las corteas y hago y voy subiendo hasta hasta llegar al simbol alguno ¿queren probarlo? hacemos una vez ¿hay tiempo Alejandro para hacerlo una vez? Simón hacemos simbol podal hacemos entonces una vez con simbol podal ¿cómo está? sí sí do do ¿listos? dos compases para nada uno dos uno dos suits dos 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 eventos nos 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 dos ¡Gracias! Muy bien, después yo lo aplicaría con sol, pedal, mi bemol. Buscar como es activación. Ejercicio 10 es muy fácil, es la escala mayor y cromática hacia abajo, o sea, 108, que es el tiempo de William Tell. Y sería... Ok, y luego iba como por cuartas, después si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol. Así. Bien, este aquí es un ejercicio muy fácil de leer, por supuesto. Y voy agregando como un armónico más. O sea, es un alto ring, yo quiero como estar trabajando registro, entonces lo voy haciendo así. Ejercicio 12 es el ejercicio de Larvan, que todos conocen. Ejercicio 13 es un ejercicio de articulación, que tiene articulación doble, articulación triple. Y de verdad consideré este ejercicio muy importante, porque yo estaba descuidando un poco la articulación doble y triple, la coordinación. Y entonces, cuando empecé a hacerlo, vi, ok, hay que trabajarlo. Lo hago una vez para que puedan escucharlo. Perdón, se está saturando. Perdón, se está saturando. Y después lo iba bajando, tal vez en simbol mayor. La, sol, la, sol, la, sol, la, 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 la. Así. Ejercicio 14. Es un ejercicio de activación, en que quiero de verdad como activar todo este registro. Y lo voy bajando, tal vez por medios tonos, tonos enteros. Y bien, último ejercicio. Les explico muy fácil, muy rápido, que quiero con este ejercicio. Imagínense, estoy tocando una sección de orquesta y no puedo tocar tan fuerte como mis compañeros. Nadie me va a decir nada. Otra vez va a decir, mira, puedes tocar un poco más fuerte y ya, va a quedar por ahí. Pero, si toda la sección de metal está tocando piano y yo soy el único que no puede tocar piano, todos se van a voltear a mí. Y todos los días van a estar diciendo, no puedes tocar más piano. O sea, de verdad es, uno puede perder su trabajo por eso. O sea, por el fuerte, no creo que nadie pueda perder su trabajo. O sea, cuando hablo de fuerte como en dinámica, no en calidad, sonido. Por ejemplo, si estoy tocando fuerte y feo, por supuesto que tal vez me pueden sacar del trabajo. O nunca más me van a invitar así a los conciertos. Entonces, el ejercicio 15 es un ejercicio muy, muy lento y lo más piano posible. O sea, de verdad, yo no quiero saber si estoy fallando las notas o no. Quiero de verdad tocar lo más piano posible. En ese punto, en casa, es necesario tocar en la campana para que sepan si están tocando o no. O sea, quiero eso. Porque después yo esté en la orquesta y el director diga, Tromón Bajo, ¿puedes tocar más piano? Y yo, ¿por qué no? O sea, quiero llegar como a ese punto. Por supuesto. O sea, de... Y yo, ¿por qué no? 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 Yo, ¿por qué no? Y yo, ¿por qué no? Y yo, ¿por qué no? organización. Y vemos que el trabajo de Sergio Simois de verdad es muy organizado y eso lo ha llevado, lo ha catapultado a éxitos bastante pronto. Yo siempre lo he dicho, cuando hablan de Sergio Simois un joven maestro, digo joven porque el ascenso que él tuvo ha sido en muy poco tiempo, pero precisamente eso es gracias a la organización. Y lo vemos acá plasmado simplemente en uno de sus archivos. Vemos cómo trabaja en la rutina y se organiza en base a lo que él sabe que aún falla. Entonces, pues bueno, ahí lo podemos ver. Les recuerdo que pueden visitar las redes del maestro Sergio Simois y también su sitio web, en la cual, bueno, él acaba de decir que pueden descargar este material de manera gratuita también. Allí se encuentra esta guía que la pueden buscar también allí. Maestro, nosotros nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por ser parte de esta semana dedicada al trombón bajo. Muchas gracias por la invitación. Y bien, hay siempre personas así con mucho tiempo libre que les gusta dañar el trabajo de los demás, pero espero, o sea, aunque hayamos tenido como poco tiempo por todo eso, la conexión, empezamos un poco tarde, que por lo menos que quede claro que esta es mi rutina hecha para mí con mis dificultades, ¿ok? Y ven exactamente qué es lo que yo estoy trabajando, ¿ok? Les invito como a que ustedes hagan vuestra rutina, que saquen ejercicios de otros maestros y que vayan de verdad por eso, ¿ok? O sea, esto es exactamente lo que yo hago con mis alumnos. Les digo, miren, miren, esto es mi rutina, vamos a hacerla porque ustedes pueden ver más o menos la estructura. Se pone exactamente más o menos por cuál es la razón para cada ejercicio que existe, qué es lo que estoy trabajando, qué es lo que estoy buscando. Ellos saben cuáles son mis dificultades y con eso yo escribí esto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias de verdad y puedes, ya sabes que puedes contar conmigo. Después si quieres repetir esto, sea para que quede como un solo archivo, bien, con más tiempo, ya sabes, no hay cualquier problema. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los que se unieron allí. Muchísimas gracias y, pues bueno, pueden más adelante, en lo que acomodemos un poco esta interrupción que tuvimos al medio, pues bueno, estará disponible toda esta masterclass en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias nuevamente, maestro. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron y nos despedimos acá. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.